Listening to the wind of change Yo ya no aguanto mas, yo ya te quiero ver Por mas que yo lo intento yo no puedo proceder Necesito tu amor, necesito tus caricias Yo necesito verte, necesito de tu brisa No podemos estar juntos, yo no te pido mucho Que tan solo un minuto, con eso yo disfruto Y para mi es bastante, yo quiero que nos veamos Como lo hacíamos antes, aunque sea escondidas Pero apégate a mi vida, quiero acariciar tu cara Quiero acariciar tu pelo, decirte en el oído Que eres mi mayor anhelo Que como tu ninguna, que te sientes a mi lado Y subirte hacia la luna, si tu te sientes triste Si no paras de llorar, como te voy a consolar Si no te puedo ni abrazar, pero como tu dices La distancia no es razón para dejarte de amar Y eso no lo niego, yo si estoy muy de acuerdo Pero lo que te pido es tan solo un minuto Es que me siento solo y necesito de tu fruto Quiero que tu y yo podamos estar juntos A pesar de que es tan lejos, yo a ti no te engaño Esto es lo que hago a diario, pienso en ti y te extraño Se me parte el corazón cuando empiezo a platicar Luego volteo a mi lado y me acuerdo que no estás Solo mi con el suelo y me dan ganas de llorar Y yo empiezo a suplicar que ya no aguanto más El tiempo que estemos juntos cuando se irá a llegar Quiero que te den permiso, pero no me desespero Porque aún así te amo, aunque casi no te veo Esto solo lo escribí, solamente para ti Para poder decir que te necesito aquí Tú no estás a mi lado, solo escribo esta carta Para decirte que te extraño Solo escribí esto, para decirte que te extraño Que me siento como el cielo sin las nubes Como la tierra sin el sol, llena de oscuridad Me siento como el mar sin las nubes Me siento incompleto, solo me falta todo Y lo que me falta eres tú Lo que falta en mi vida eres tú Eres tú Lo que me falta en mi vida eres tú ¡Vamos!